Y por eso en el acuerdo de gobierno suscrito con el PNV para esta legislatura apelamos a un pacto social por la convivencia que retomase precisamente ese objetivo que para nosotros es irrenunciable. Que profundice en la idea de que ni entonces ni ahora hubo ni habrá razones políticas que justifiquen el terrorismo. Un acuerdo de carácter transversal y sobre todo de profundo sentido ético. Que busque la verdad de lo ocurrido y se base en el respeto a la pluralidad del país, a la democracia y a los derechos humanos tantas veces vulnerados en Euskadi.